Este es el resumen de los principales titulares de la jornada. Flash de noticias. Bienvenidos, estos son los títulos más importantes del momento. El día de hoy jueves, cuatro de los cruzantes se realizó la rendición de cuentas. Por parte del gobierno provincial del Carchi, el flamante prefecto, el ingeniero Jorge Tulcanaz, agradeció por la asistencia a las autoridades invitadas, asimismo a sus servidores públicos que desempeñan en la institución. En la intervención resaltó trabajos y gestiones realizadas en toda la provincia del Carchi. En su periodo 2020-2022, aquí un resumen de sus gestiones en su administración. En nuestro medio de comunicación, el semanario cachense.com digital. Más de 1.600.000 dólares que facilitará la movilidad de personas y productos, dinamizando la economía entre las provincias de Carchi e Imbaburá. Se procedió con la adquisición de una minicargadora, dos motoliberadoras, dos volquetas, cuatro camionetas, por un monto de 586.040 dólares, así como también la adquisición de repuestos, accesorios y lubricantes, por un valor de 390.293.69 dólares, que permitió incrementar la localidad del parque automotor en un 95,65%. El equipo camionero que dispone de nuestra institución es el siguiente. Tenemos seis motoliberadoras, cinco excavadoras, cuatro retroexcavadoras, dos cargadoras frontal, tres tractores, dos minicargadoras, tres rodillos viso, un rodillo neumático, catorce volquetas de ocho metros cúbicos, tres volquetas de doce metros cúbicos, un tanquero de agua, un multidistribuidor, una micropavimentadora, un camión plataforma, una cama baja Mercedes-Benz, una cama baja Trader Mac, un tanquero de combustible, veintitrés camionetas, cinco en fin, una tripuladora y cuatro camiones. Agradecer al equipo de Obras Públicas, fiscalización y todos los trabajadores que conforman el sindicato del Gobierno Provincial del Caxi por haber hecho posible la ejecución de estas obras en el eje vial. Un aplauso para el presidente de Obras Públicas. Eje de recursos hídricos. El desarrollo económico productivo no solo se genera mejorando la vialidad, debemos ir de la mano con el viejo, mantenemos un serio compromiso con nuestros productores, por lo que hemos realizado proyectos enfocados a construir y tecnificar los sistemas de riego en la provincia. Durante el año 2022, una inversión de 2.300.606,60 dólares atendiendo a 5.555 usuarios. Mediante la construcción, operación y mantenimiento de sistemas de riego, logramos mejorar la infraestructura de 22 sistemas, cubriendo 9.577 hectáreas regadas, entre los principales proyectos tenemos. Sistema de uso agrícola La Delicia, Chile Es Alto, El Capulín. Rehabilitación, sistema de abrevaderos y riego, elegido Cumbaltar, segunda fase. Mejoramiento de estructuras y almacenamiento de aguas, sistema de riego, el hospital. Construcción, sistema de riego, y provincial San Jerónimo, el limonal. Rehabilitación, acequia, el moledor. Rehabilitación y mejoramiento de las acequias, Morán y Fisker, y la red de distribución y sistema de riego, San Isidro, sexta etapa. Mejoramiento del sistema de riego, Santa Rosa de Chunker, fase 3. Mejoramiento del sistema de riego, San Pedro de Pioler. Mejoramiento del sistema de riego, El Naranjito. Rehabilitación del sistema de riego, Yascón, módulo La Libertad. Para fortalecer las capacidades en riego, Hemos realizado adecuaciones en el Centro de Transferencia de Tecnología, En el cual se desarrollan procesos de capacitación, En mejoramiento de técnicas de producción, Bajo riego, A diferentes actores a nivel provincial. Un agradecimiento a todo el equipo de recursos hídricos, Liderados por la ingeniera Teresa Villanueva. Un aplauso. Eje desarrollo económico. Con la finalidad de fomentar el crecimiento económico, En los sectores agropecuarios y productivos, Hemos invertido 789.253 dólares, Atendiendo a más de 12.843 productores, En los siguientes proyectos. Fortalecimiento de capacidades a los pequeños y mediados productores, Mediante la dotación de animales menores, Asistencia técnica y capacitación. Fortalecimiento al sector productivo, Mediante la implementación del proyecto Labrando mi tierra, A través de la dotación de equipos y herramientas menores. Afianzamiento del ecosistema emprendedor y pequeños negocios, Con el proyecto Carchi desafía, Con la participación de 40 emprendedores, Los mismos que forman parte de 25 emprendimientos. Capacitación al gremio desastres y modistas, Que con su esfuerzo aportan al desarrollo de la ciudad y la provincia. Con el financiamiento del Fondo Ítalo-Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible FIETS, Los GATS de Mira, Montúfar, Bolívar, Huaca, Fundación Codespa y la UPEC, Estamos ejecutando el proyecto Carchi Lácteo, Con el objetivo de mejorar la productividad, Competitividad de la cadena de valor mácteo. En el año 2022 hemos capacitado a más de 902 productores, Vacunación de 27.000 cabezas de ganado, Y de esta manera poder mitigar la brucellosis y tuberculosis, Alcanzando una inversión de 277.000, Se presenta que se convierta en un territorio atractivo, Que visibiliza nuestra imagen potencial. Ratificamos nuestro compromiso con ustedes, Carchientes, A través de la generación de espacios, Que permitan ver al Carchi como una provincia para visitar, Y no como un lugar de paso. Es así que hemos invertido en el fortalecimiento turístico, Entre las actividades realizadas tenemos. Impulso al desarrollo turístico de la provincia de Carchi, Con enfoque ecoturístico comunitario, Se atendió a 14 parroquias con promoción turística, A través de material audiovisual e impreso. Rehabilitación y mejoramiento de la pista atlética, Licenciado Jacinto Pozo González, Construcción de cancha sintética en la parroquia La Concepción, Construcción de cubierta y cancha multifuncional, En la comunidad de San Juan de Lachas. Talleres de danza, música, pintura, artesanías, ajedrez, fútbol, Artes marciales, liderazgo, gastronomía, manualidades, Atendiendo a 3.500 niños, niñas y adolescentes. Agenda cultural y recreativa a nivel provincial. Festival de danza, con la participación de aproximadamente 10 colectivos culturales a nivel local y nacional. Campañas de higiene bucal para concientizar a la población de la importancia de cuidar y mejorar la higiene bucal como medida de prevención ante posibles enfermedades futuras. Atendiendo alrededor de 2.000 niños y niñas de 5 a 8 años. Atención a 10 familias en situación de vulnerabilidad y o emergencia que sufrieron afectación de viviendas por los sismos mediante la entrega de materiales de construcción, quienes como contraparte aportaron con la mano de obra y material necesario para culminar con la construcción o adecuación de su vivienda. Mediante la implementación del proyecto CACHI Seguridad Alimentaria contribuimos a reducir la brecha de desnutrición de los grupos vulnerables. Se invirtió 112.435 dólares atendiendo a 7.164 familias dotándoles de raciones alimenticias y alimentación escolar en las instituciones de las comunidades Aguá donde se atendió a 14 instituciones educativas con el almuerzo escolar beneficiando a 800 estudiantes durante todo el año del equipo 2022-2023. Por otra parte manifestó que haber tenido la oportunidad de haber servido como autoridad provincial del CACHI hace que las palabras se conviertan en vigor, convicción y compromiso. En esta rendición de cuentas, con sabor a despedida, expresó un saludo reverente a los ciudadanos de la provincia del CACHI que son la identidad del CACHI Al haber tenido la oportunidad de servir como autoridad provincial de nuestro CACHI hace que las palabras se conviertan con vigor, convicción y compromiso. En esta rendición de cuentas, con sabor a despedida, quiero expresar un saludo reverente a los ciudadanos de la provincia del CACHI que son la esencia distintiva de nuestra identidad. Mi saludo grato y consecuente se dirige también a las dignísimas autoridades en las personas de los esambleístas, gobernador, alcaldes, integrantes de las juntas parroquiales, concejales y demás autoridades civiles, militares, policiales y eclesiásticas que nos han brindado su apoyo generoso en el trabajo desempeñado en este tiempo. Cuando decidieron ponerme al frente de este delicado encargo, confieso que pasaban por mi cabeza y mi corazón aquellos anhelos y sueños de nuestros padres y abuelos, intenciones que se encarnaron en esfuerzos mingueros y gestiones eficientes que tuvieron por el denominador común el bienestar y progreso de toda una sociedad. Aquellos sueños y anhelos de generaciones pasadas son en realidad la herencia identitaria que nos permitió sobresalir y superarnos alegremente en el devenir de este tiempo. Porque a través del aporte y compromiso de todos hemos trabajado en la construcción de la historia provincial al compás de logros y dificultades. Nos hemos esforzado por continuar hacia un norte de desarrollo, conectividad y participación. Frente a los ciudadanos de la provincia del Carchi que son la identidad del Carchi, por último manifestó agradeciendo a Dios y a su familia por haber permitido de haber estado en este cargo al servicio de la provincia. A sus padres, dos agricultores que sembraron en valores de constancia y disciplina por todo el esfuerzo que sí han dado frutos. No hay triunfo en una sola persona si es que no hay un buen equipo de trabajo a su alrededor. Gracias a todos los funcionarios y trabajadores presentando su tributo que han dado lo posible con este pedazo de suelo carchense y que sea un orgullo para el Ecuador. Quiero finalizar agradeciendo primero a Dios por la vida, por mi familia. A mi familia por haberme permitido estar en este encargo al servicio de mi provincia. como lo agradecer a mis padres, dos agricultores que sembraron en mis valores de constancia, honestidad y disciplina. A ellos les debo todo lo que soy. Gracias, padres amados, porque todo su esfuerzo y educación han dado frutos y estoy seguro que desde el cielo me dan su bendición. No hay triunfo en una sola persona si es que no hay un buen equipo de trabajo a su alrededor. Gracias a todos los funcionarios y trabajadores, a todos ustedes, presento mi tributo de honor y reconocimiento puesto que con su decisión y dedicación han hecho posible que este pedazo de suelo carchense sea un orgullo para todo el Ecuador. Observo con optimismo aquel norte trazado desde cuando asumí compromiso colaborando con esta administración y mi pecho y mi pecho se hincha de alegría y satisfacción del deber cumplido. Es reconfortante gustar de aquella sonrisa transparente de un pueblo que se acerca a su pretexto para que a través de una fuertillona palmada evidencien su agradecimiento pero también recuerden que falta mucho por hacer. De ahí que mi interés ha sido el desforzarme por ser un fiel servidor que no hace otra cosa que cumplir con la tarea encomendada con una seriedad que responde a competencias y necesidades dejando de lado acciones de paternalismo o populismo que sacrifica el bien común por intereses particulares. Por mi compromiso de todo el equipo de la prefectura de Carchi se demuestra con obras más que con palabras compañeros Dios les pague CERIDO EL CARCHI Gracias. Cuarto, la presentación del video que resume las principales actividades y obras que ha ejecutado la prefectura en el periodo 2022. Reporto Orlando Cabrera para el Semanario Cachense.com Digital para Zanga Estéreo 04 Online conquistando el ciberespacio a nivel nacional para Radio Todelar de Colombia y Comunicación Nariño. Gracias por ver el video. Gracias.